Para este partido el conjunto local sale en la portería a Paulo Ulloa, Onavalle, Marta Cod, entrenador, llegó este hombre que vemos en la imagen al banquillo, Víctor Miguel Fernández y de hecho empezó la temporada Jesús Núñez, que fue el hombre que consiguió el ascenso, no olvidemos Madrid Club de Fútbol Femenino, Xade que la cuelga al interior del área, nadie consigue rematar, consigue solucionar la pepleta en defensa, el Valencia con ese saque de banda que favorece al conjunto que entrena Jesús Oliva, que logró peinar pero poquito más, atrapó sin problemas, Jennifer abriendo hacia la banda izquierda, una Jennifer que tuvo que recoger el balón hasta en cuatro ocasiones, en el último partido del Valencia, victoria del conjunto blaugrana, el FC Barcelona ganó 1 a 4, el gol del honor del Valencia, central de Patricia Mascaró, pero sigue con el esférico albamellado, su disparo sale rebotado y la caza Marianela Simanovski, se frena Marianela, no quiere rifar ese esférico, tiene una línea buena de pase y la acaba logrando, tocando ese balón, un trotempladito que acaba atrapando con algo de suspense, Jennifer sirviendo rápidamente para intentar la contra del Valencia, queda encallada ahí Marianela Simanovski, recupera ya el equipo que viste de blanco, toca el balón, Nona Valle, ahora intenta girarse y así lo hace ya Sarai, la pone Sarai al interior del área, atrapa bien Jennifer, la holandesa Mandy Vandenberg, jugadora que ya lo hemos mencionado en alguna otra jornada, llegó hace no demasiado, no empezó la temporada con el equipo de Jesús Oliva. Y Riding estuvo dos jornadas adaptándose un poco en los entrenamientos al club y ya a partir de la jornada número 17, cinco titularidades y cinco partidos completados. Hombre, realmente currículum ya tenía y además también Intiogo para ser suplente, pero la cuestión es que hombre, hay que ganárselo y desde luego se lo está ganando. Recordemos que es campeona de Europa y capitana de su selección, por lo tanto. Fichaje de lujo, vamos. Lógico que sea titular Mandy Vandenberg, porque además se rinde a la anterior que era francamente buena, la de este Valencia. Cuidado con ese balón al interior del área, la saca Marta Carro, toca Marianela Simanovski, lo hace atrás para Mandy Vandenberg, que recorta y cede ya para Sandra. El pase de Sandra buscando a Marianela, Marianela aguanta las embestidas de una valla. Ahora el esférico, porque recupera el Madrid Club de Fútbol Femenino, intentando encontrar un huequecito en el entramado defensivo del equipo Che, aunque por ahí acaba encallada Patricia Mascaró, la jugadora de Palma de Mallorca. ¡Aire! ¡Ojo con el centro! ¡Es buenísimo! La saca de cabeza Mandy Providencial, Mandy Vandenberg, porque estaba preparadita con la caña Patri Mascaró para agarrarla en zona peligrosa. Sí, además hizo ese despeje hacia banda, estaba prácticamente de... Cuanta la capitana en el círculo central, golpea en largo, manda ese balón para Marianela Simanovski, lo controla en esa pequeña piscina que hay en ese carril izquierdo, toca atrás, y ahora la toca Mandy, Sandra que le dio el balón a la holandesa. Rano, defectuoso el pase, esférico de nuevo para el equipo de Jesús Oliva, se gira Sandra Hernández, abre hacia la izquierda, buena entrega para Marianela Simanovski, pues no era tan buena la entrega porque estaba un pelín... ...y de estar lejos de la línea de gol, claro, ahora igual se lo piensa más, porque además, lo comentábamos, la línea de Valencia está prácticamente a medio campo, otra nueva recuperación cerca de la portería contraria, y eso lo que implica es que tu portera también esté a 20-30 metros de la portería, porque al final cualquier balón al espacio tiene que ser para la portería. ...en los últimos dos encuentros, así que también estará con muchas, muchas ganas, Maripaz, de ser protagonista hoy. Una jugadora que por cierto ha estado con la selección española, durante estos últimos días, no le hemos mencionado, al final que ya ganó la Copa del Garbe, en la pasada temporada, un prestigioso torneo, ahora pues otro trofeo más, para la selección española, y como decíamos, una de las protagonistas, Maripaz Vilas, que estuvo en Marianela. Y tiene cierta suerte porque ese no contacto al esférico termina impactando en la cara interna del tobillo, algo que favorece la trayectoria del balón para su compañera, para la portera, porque si no se queda Marianela completamente sola. ...en el 91. Sí, además una jugadora que entró de sustitución, tan solo disputó de 27 minutos en la segunda mitad, y bueno, ese gol que le da hoy la titularidad, entre otras cosas. Sí, sí. Así que a veces parece que el gol del honor no sirva para nada. 31, ya con el partido prácticamente finiquitado, con ese 0-4, pues bueno, que el equipo vaya arriba, siga insistiendo, pues demuestra un poco que no se dan por vencidas. Y en este caso, Marta Peró, pues se le premia en el día... ...que Jesús Oliva la pone hoy de titular, pero estamos seguros que marcar un gol con poco tiempo siempre ayuda. Cuarta titularidad de la temporada. Vamos a ver si también es protagonista en el día de hoy, Marta Peró, de momento no lo están siendo ni las delanteras de uno ni otro equipo, porque apenas está habiendo ocasiones de peligro, como decíamos. Ahora lo intenta... ...por amonestarla, ¿no? Por ese plantillazo. Pelotazo hacia la banda izquierda, y ahora se le escapa el control a Marianela Simanos, que desde luego, como decíamos, la superficie del terreno del juego tampoco hay. Circulación del balón ahora del Valencia, que consigue encontrar oxígeno en la banda izquierda. Por ahí aparece Marianela Simanos, Simanosky recibiendo el pase de Mandy Vandenberg. Marianela Simanosky toca de nuevo para la holandesa. Preparaba el centro finalmente. Ahora se enfada Marianela con la árbitra, le dice que estaba en medio, pone la pierna Marianela. Quiere liársela a Ona Valle, y ojo porque finalmente recupera la posesión. Buena presión ahí de la jugadora bonaerense. Pared con Sandra Hernández, Marianela que no va a llegar al cuero, sí lo hace Ona, que envía el esférico a Creosa. Porque vemos, por ejemplo, a Paula Nicardia dentro del área, jugadora de altura, que puede ser importante en este tipo de jugadas. Ahí va el centro, muy cerradito, la pelota que vuelve a escaparse por la línea de fondo, así que tendremos... Tanto para Paula como para Ivana. Vamos a ver, ahí va el envío, en este caso más bombeado hacia el segundo palo. No llega el remate de cabeza de Paula Nicardt, y va a ser saque de portería. Díaz no para de llover, por cierto, en el campo del Madrid Club de Fútbol Femenino. Algo que evidentemente dificulta las cosas para las jugadoras, y sobre todo va Ángel, y de hecho queda un minuto y medio, no se ha perdido apenas tiempo. Yo creo que nada, porque no ha tenido que ser atendida ninguna jugadora en ningún momento. Imagino yo que en cuanto lleguemos al 45, acabará la primera mitad, y podrán tener esa charla que seguro quieren los entrenadores con sus futbolistas de cara, encontrar la tecla para hincarle el diente al rival en el día de hoy. Algo que está costando tanto a Madrid como a Valencia, porque apenas ha habido ocasiones de ataque en esta primera mitad. Karol Férez quiere firmar una antes de que concluya el primer acto, y va a haber córner. Y preparada para botar el córner, Marianela Semanovski la pone al primer palo, el esférico sale rebotado, le va a llegar de nuevo a Marianela, que puede centrar con un poquito más de ángulo, el envío al segundo palo, el balón al que no llega Palónica, pero hay otro córner, y es Manoski la que se prepara para centrar, poniendo bien el balón, porque yo creo que anteriormente estaba también un pelín adelantado, ahí va el envío, muy defectuoso, directamente fuera, y final. Y de esta manera concluye la Karol Férez, que logra girarse, ahí está la ex del FC Barcelona, avanzando por un pequeño charco, el cuero le llega a Marianela Semanovski, que va a colgar, era peligrosísimo el centro de Marianela, a punto de hoy del equipo Che, pues guardándose del frío, y de la lluvia, claro. Ojo con la pelota que le acaba llegando a Marianela Semanovski, insistimos, el ritmo está bonito en este arranque de la segunda mitad, Karol Férez que quiere girarse, pero no lo quería permitir. Ha votado el Madrid Club de Fútbol Femenino, se acerca para recibir Cintia Montagut, pero vamos a ver, el envío es en el largo, muy cerradito, la pelota que llegó a rematar, Paula Anikar, y ahí, otro córner, la Semanovski. Tanto del lado bueno, como el lado menos bueno, es Marianela, en este caso, para votar con derecha, tiene la posibilidad de hacerlo con dos piernas, el C2 para uno, fructuoso. Ese saque de córner en Valencia, la pelota, no obstante, acabó en saque lateral para el conjunto visitante, ahora quería apretar un poquito Marta Peyro, pelota rechazada, saque de banda, dos victorias, el Madrid Club de Fútbol Femenino, en los últimos ocho partidos, seis victorias, un empate y una derrota, en casa de la Real Sociedad, gran dinámica para un equipo que está situado en la séptima plaza de la Liga Iberdro. Equipo de casa, de nuevo Leti, poniéndola en este caso al interior del área, quiere girarse Saray, lo acaba consiguiendo, ojo con Saray que llega a la línea de fondo, dice que es el córner Saray, y comparte esa opinión, sustitución de momento en este partido, que bien midió, ahora Maripaz Vilas, sirviendo ese balón para Mariela, en la Simanaus, que hay peligro dentro del área, todo hacia atrás para Maripaz, le queda cortito ese pase, muy atenta Paola Serrano, acaba de especular, mayor provecho de esta jugada del Valencia, como decíamos que atenta estuvo Paola Serrano, para evitar cualquier complicación para su equipo, ahí está Marianel avanzando, hacia el carril central, el pase, acaba en un río con el dorsal número 17, la jugadora de Cáceres, y también va a haber un cambio en el Valencia, va a entrar Débora García, como anunciábamos antes, y vamos a ver quién se retira. Valencia dirá por el partido, pero intentará buscar esa velocidad, como bien comenta, así va en esa profundidad en ataque, por lo tanto, minutos para Débora García. Pues ahí está entrando, porque por aquí es cierto, no se puede, seguramente tengan aquí los balones algo más picados, pero cuando el balón va por el medio, pues por ahí sí da la sensación de que es posible, por lo tanto, es difícil, realmente difícil jugar en estas condiciones. Me ha encantado ese de, es un caos cognitivo, parece muy elegante para decir. Para que reaccione el equipo local, lo va a intentar seguro, veremos también el Valencia, si se va a por otro gol, o intenta aguantar este marcador, ya le ha costado bastante marcar un gol, veremos, veremos, queda mucho tiempo, y ahí está Débora, tocando hacia atrás para Jennifer, Jennifer que es la segunda vez en muy poco tiempo, que le pasa eso a Paula Ricard, en este caso era un pase hacia adelante, pero hemos visto hace unos minutos, un pase atrás, hacia la portera, que también quedó frenado, y el susto que se llevó Paula Ricard y sus compañeras fue importante, ojo, porque el Valencia se equivoca en estas acciones, porque lleva tres intentonas en corto, no, no es capaz, ahora un error del Madrid también en la elaboración, tiene que desplazar algo más, de esta segunda parte intentará buscar, supongo que tres cuartos lo mismo, por el costado contrario, seguramente la jugadora sustituida será Mandio, veremos si es Karol, y si sitúa la lateral un poquito más avanzada, veremos en breve si tendremos la respuesta. Pues sí, saldremos de dudas, porque será el segundo cambio del Valencia, ha entrado, como decíamos, Débora, y ahora lo va. Kaden y Patricia han sido capaces de llegar, y ocasión que se esfuma, los intereses del Madrid Club Fuerza Camino, y finalmente Sandra, la jugadora sustituida, veremos cómo recompone ahora, una clarísima, pero con estos centros laterales, que siempre pueden generar alguna duda, a la zaga de la defensa, por lo tanto está el partido, en ese tramo en el que cualquier error, cualquier desajuste, cualquier gol, puede meter a uno al partido, puede terminar de finiquitarlo. Superamos el Ecuador de la segunda mitad, estamos camino del sexto. Se que le manda, para Leticia Méndez. Y el balón lo toca de cabeza, Marianel acaba despejando Leti, toca también con la testa palónica, Leti ahora consigue llevarse, lo mejor dicho a la hora del río, ahora aprieta Saray, recuperación para Karol Férez, Marianela Szymanowski, Marianela de cara para Débora, Débora que muy incómoda, se la saca como puede de encima, intentó. El esférico le llega a Maripaz Vilas, que tiene que guisárselo, ella solita, tuvo que tocar hacia atrás, porque es que apenas tenía apoyos, Marianela Szymanowski, que avanzó unos metros, queda frenada por ese charco, y ahora consigue recuperar el Madrid, con el fútbol femenino, que pone un banco. Del río, que era la única jugadora con opciones reales de poder perforar esa línea defensiva, se cruza muy bien la hora del río, y con muchísima tranquilidad en el mano a mano, con Jennifer Fredenhill, bate. ¡Gracias!